Suena bam bam Venimos aquí más fuerte para que ya entiendan lo que sucede Suena bam bam, locos de la mente forzando día a día los paisajes de mi bache Suena bam bam, venimos aquí más fuerte para que ya entiendan lo que sucede Suena bam bam, locos de la mente forzando día a día los paisajes de mi bache Seguimos y nos paramos recorriendo este camino en la cual muchos se caen Por falta de interés o por falta de ignorancia activado al 100% motivado en esta vida Quien decía que este par se callaría, nunca lo entendía a los tontos callaría Y a esos envidiosos su mente explotaría Dejando bien mortales aquí mis letras, escribiendo nueva historia y dejando el nuevo acto Con lo que yo quiero, con lo que yo quiero Suena bam bam, venimos aquí más fuerte para que ya entiendan lo que sucede Suena bam bam, locos de la mente forzando día a día los paisajes de mi bache Suena bam bam, venimos aquí más fuerte para que ya entiendan lo que sucede Suena bam bam, locos de la mente forzando día a día los paisajes de mi bache Suena ban, chica chica, ban ban La secuencia tratada al instrumental Formando un inmenso escudo de metal Del tamaño del barrio industrial Real y esencial Así es el dúo en esta América Encapsulamos vivencias de alto potencial Lo cual configura esta fuerza De principio al final Y envidioso es inicial Haciendo mapos perro A esto me aferro, no desterro Me paseo en estos cerros de locuro No me aterro, menos por un fierro Crecí en la línea como un perro vierro El anzo con el aire y el tío suena de perro Venimos aquí más fuerte Para que ya entiendan lo que sucede Suena ban, ban Locos de la mente Forzando día a día los paisajes de mi bache Suena ban, ban Venimos aquí más fuerte Para que ya entiendan lo que sucede Suena ban, ban Locos de la mente Forzando día a día los paisajes de mi bache